Música Una parte importante en el trabajo que tenemos en transmisibles y tóxicas de rumiantes es hacer revisaciones y tomas de muestra para diferentes enfermedades y uno de los lugares donde vamos a trabajar frecuentemente es en la cabeza del bovino. Para eso lo recomendable es trabajar en cepo y ver de sujetarlo de manera que no se arriesgue el físico nuestro que es nuestra herramienta de trabajo y que no se lastime el animal. ¿Cuáles son las opciones para sujetarlo adecuadamente? Una de ellas es proceder a mochetearlo. El animal es sensible en la nariz, podemos realizar un mocheteo con los dedos. El mocheteo con los dedos sirve para sujetarlo, sirve para presentarlo para algún trabajo pero no nos sirve para alguna maniobra que pueda ser un poco riesgosa ya que se puede escapar dependiendo de la fuerza del operador. La segunda opción que queda es trabajar con mochetas. No lo recomendamos mucho, la mocheta es bastante traumática y lo que usamos es el punto ciego que tiene el animal sobre el morro. Estos animales que son presas tienen buena visión periférica pero en el morro tienen un punto ciego. Lo que podemos hacer si se mueve es proceder a mochetear directamente y tomar la mocheta de la soga. Nunca la mantenemos de la rama. Esto nos permite también presentar la cabeza correctamente al operador que es el que va a tener que hacer la maniobra. Siempre tenemos que tener un ayudante que haga esto. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que vamos a hacer trabajando en cabeza que es fundamental para el diagnóstico y para ver el estado del animal es el boqueo. ¿Cómo vamos a realizar el boqueo? Para el boqueo nosotros nos apoyamos si es un animal de no gran porte nos podemos apoyar colocamos en el espacio interdentario la mano y tocamos el paladar sujetando el morro. Fíjense que la vaca empieza a abrir la boca. Bien, eso nos permite utilizar la otra mano para entrar por el espacio interdentario del otro lado colocarla dentro de la mano y sujetar la lengua. Sacamos la lengua y la colocamos entre los premolares. En esta condición nos permite revisar la integridad del rodete dentario de los carrillos del epitelio de la lengua que es asiento frecuente de lesiones. Lesiones erosivas y vesiculares entre las más importantes y quizá la más conocida aftosa. También nos permite ver el estado de los dientes observar la cronología dentaria y revisar, porque podemos tener lesiones relacionadas con otras dos enfermedades que vamos a ver más adelante actinomicosis y actinobacilosis que afectan partes blandas o partes duras como una osteitis proliferativa. Esto es básicamente algunas de las pruebas que vamos a realizar y las maniobras que debemos realizar trabajando en cabeza. ¿Qué es fundamental? Que fuera del radio de la cabeza trabajemos. Es un animal grande, no es agresivo o puede ser agresivo, pero puede golpear muy fuerte. La recomendación siempre es mantenernos fuera del radio donde podemos mover la cabeza. Otra forma de sujeción que nos sirve, por ejemplo, para otra maniobra que vamos a hacer acá, que es el sangrado, no es la ideal para revisar la boca, pero sí nos sirve, por ejemplo, para toma de muestras de ojo o para el sangrado yugular es proceder con un medio gozal que son atraumáticos y que consiste en pasar la soga por el cuello e introducir una lazada en la argolla y esa lazada en la argolla, colocarla en el morro. De esta manera, no es traumático, también podemos presentarle la cabeza al operador y con una maniobra que es muy fácil de desarmar. A veces el riesgo es que el animal se vuelva en la manga cuando está enlazado. En este caso, solo con aflojar y sacar del morro tenemos suelto el medio gozal. Si quieren, lo repetimos y lo ven lentamente. Colocamos sobre el cuello, detrás de las orejas, pasamos la lazada por dentro de la argolla y la lazada va al morro. Con eso podemos tener el animal sujeto y presentarlo al operador de cualquiera de sus dos lados. Una de las maniobras que vamos a hacer en cabeza es la toma de muestra en ojo para procesos infecciosos oculares. Predominan los causados por moraxelas, por herpes virus bovino y por micoplasma. Y lo ideal, cuando tenemos signos y síntomas compatibles con una queratoconjuntivitis, que es la enfermedad que se produce, tenemos que muestrear y remitir al laboratorio un hisopo embebido en la secreción o en las lágrimas. Siempre estas enfermedades comienzan con lagrimeos, que se hacen cerosos, después se hacen mucosos y por último purulentos. Para tomar la muestra correctamente, juntamos el pulgar y el índice, apoyamos en los tarsos, en el canto medial del ojo, para fijar los dos párpados abiertos. Si observan, van a poder ver que protruye un poquito el tercer párpado. La muestra ideal la debemos tomar detrás del tercer párpado. Pero para hacer esto no vamos a introducirlo, sino que vamos a usar el reflejo que tiene el bovino, que al tocar en la unión con la esclerótica, va a barrer con el tercer párpado y intentar sacar el hisopo. Fíjense, procedemos a la maniobra, fijamos los párpados y vamos a apoyar el hisopo en el ojo. Fíjense la protrusión del tercer párpado. Ahí lo pueden ver, el hisopo quedó detrás del tercer párpado sin moverlo. No estamos fregando el ojo, sino que está moviendo el tercer párpado. Con eso nos queda un hisopo con una colecta suficiente para enviar al laboratorio. Esta muestra que obtenemos mediante un hisopo en el canto medial del ojo, detrás del tercer párpado, es una muestra de buena calidad, poco contaminada y nos permite, por un lado, realizar el diagnóstico de cuál es el agente que está causando el proceso en el rodeo. Y, por otro lado, una muestra bien tomada y bien remitida permite que se produzcan eventualmente autovacunas, especialmente contra moraxela. Es una bacteria que cambia mucho, que muta mucho. Entonces, el propio laboratorio puede elaborar una vacuna para el agente específico. Lo vamos a remitir en un tubito y va a ir refrigerado al laboratorio.